Sí, el día de ayer, antier por la noche envié la solicitud a la Procuraduría General de la República para que me cite ofreciendo comparecer como testigo en la causa que sigue contra Javier Duarte y ayer a las 3, 4 de la tarde recibí una comunicación de la PGR aceptando el ofrecimiento y convocándome a comparecer. Lo haré en la etapa de investigación complementaria, que es la etapa posterior a la audiencia del día de hoy donde ya se desahogan todas las pruebas y como lo dije en mi intervención aportaré todas las pruebas que tengo en mi poder para contribuir a que se haga justicia, para contribuir a que se sancione severamente a quien tanto daño hizo a los veracruzanos y también para exigir que se recuperen los recursos que fueron indebidamente sustraídos del patrimonio público. ¿En qué tiempo se espera que pueda participar de esto? Depende de cuándo, el día de hoy seguramente será vinculado a proceso, yo no tengo duda de que así será. Se inicia entonces una etapa ya de investigación complementaria, el juez determinará hoy qué tiempo se llevará la investigación complementaria y en cualquier momento en esa etapa compareceré. Yo estoy listo, tengo toda la información, la he tenido desde siempre, estoy integrando debidamente nada más las carpetas y las entregaré a la PGR.